Mi novia no quiere que yo la abandone, porque de la pena se pone a llorar. Mi novia no quiere que yo la abandone, porque de la pena se pone a llorar. Mi novia es tan placa, vive de aceitunas, se traga un carotón, la gente murmura en la oscuridad. Quise darle un beso y sin darme cuenta, se la llevo el viento. Mi novia no quiere que yo la abandone, porque de la pena se pone a llorar. Mi novia no quiere que yo la abandone, porque de la pena se pone a llorar. Mi novia no quiere que yo la abandone, porque de la pena se pone a llorar. Mi novia no quiere que yo la abandone, porque de la pena se pone a llorar. Yo quiero que engordé para el matrimonio, así yo me agarré, pero no me caigó. Gorda, gorda no, dolor me llena y en invierno se grita más calienta. Mi novia no quiere que yo la abandone, porque de la pena se pone a llorar. No la quiero tan flaca, que tenga un poquito de carne, no tan gorda también, que tenga carne de esas reñelitas.